En la madrugada del pasado lunes festivo ocurrió el incidente, cuando era trasladado un hombre que había sido víctima de un accidente de tránsito. El gerente del Hospital Regional San Juan de Dios de la capital de Guarantina, Ángelo José Niño, confirmó en Telesangir lo sucedido. En medio de la emergencia, al momento de intentar la evacuación normal del paciente de la ambulancia, la puerta, una de las puertas del acceso de la ambulancia, la puerta trasera por donde salen los pacientes, se bloqueó. Estas imágenes fueron captadas por un taxista con su celular, en el momento en que el personal del hospital intentaba sacar el paciente por la ventana. El transportador fue agredido por un vigilante del centro asistencial que intentó impedir el registro. Yo firmo la fe, yo para que usted no haga grabar lo que está pasando, ¿yó? ¿Yó, mire? ¿Cómo es? A un favor. ¿Sí, cabrón, te sigo? Oiga, te sigo, ¿no? Sí, sigan, yo estoy informando lo que pasa. Inclusive con un hacha se intentó abrir la puerta, se leieron patadas, pero fue completamente imposible. Se tuvo que acudir por la situación de emergencia y para acudir rápidamente a la atención interna del paciente, se tuvo que acudir a evacuar el paciente por la ventana con un gran esfuerzo por parte del personal de la institución. Según testigos, esta maniobra duró cerca de 40 minutos y finalmente el paciente pudo ser atendido en el servicio de urgencias. Se pudo determinar que el tiempo que se pudo perder en el momento en que se sacó del paciente no fue un momento completamente que pudiera definir el estado clínico del paciente. Pero ante la gravedad de las lesiones debió ser trasladado a socorro dos horas después. Se complicó tanto su situación de salud que la capital comunera fue remitido finalmente a Bucaramanga. Gracias.